Presidencia de la República, ¿en quién desconfía usted? En Nebot. ¿Por qué? Por la grosería, por la majestad que se quiere imponer hacer lo que él cree, que él está con una recua de ganado. ¿En quién confía? Sixto Durán Barrién, con más experiencia, con más conocimiento de la causa del Ecuador. Sixto, un presidente en quien confiar. ¡Gracias!